¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad no tiene que crear Los picaros en el rincón Los picaros en el rincón Bien, bien No hay mal Dale, abajo, dale Vamos bien La capacidad de tener La capacidad de tener Bien, bien Dale, dale Dale, dale Así, con congreso Bien, bien Más rápido y abajo Más rápido 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Natio! El final del otro change ¡Vamos! ¡Vamos al maquete! ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¡Rogando tiempo 1-1-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aquí va a ser! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvete! ¡Vamos! 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 ¡Ahí se acabó! ¡Eche con la defensiva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Sí, estoy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, lilyu! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ese lo pago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!